Los combatientes de la Revolución Cubana en Majivacoa evaluaron sus resultados de trabajo en los últimos cinco años, periodo en el que se lograron avances importantes en el trabajo patriótico militar, el control de las finanzas y las perspectivas de ingreso a la organización. La Conferencia de los Combatientes Majivacoenses abre el cronograma de reuniones en las Tunas, un proceso que llegará a los ocho municipios de esta oriental provincia. Los primeros minutos del encuentro se dedicaron al líder histórico de la Revolución Cubana y a todos los combatientes fallecidos en el quinquenio 2014-2019. La más reciente agresión del gobierno estadounidense contra Cuba mediante el capítulo tercero de la ley Helms-Burton fue condenada por estos hombres y mujeres dispuestos a retomar las armas para defender la soberanía de nuestro modelo socialista. Entre los objetivos de trabajo para los próximos cinco años se priorizarán la defensa de la patria, el fortalecimiento de la vida interna en las asociaciones de base, incrementar el trabajo político e ideológico extendido a las nuevas generaciones y atender mejor a los combatientes con situaciones difíciles en sus viviendas, problemas de salud y económicos. En la Conferencia Municipal de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Majivacoa se ratificó como presidente a Norberto Medero Ponce de León, se reconocieron a los afiliados con más de 25 años en la organización y se eligieron los miembros de la dirección municipal y los delegados a la conferencia provincial. Jais Nel Vásquez, LTV Noticias.